Andrés nos tiró el primer libro, lo trabajamos un poquito, pero decidimos, siempre tenemos ese miedo de que se nos queden los jóvenes. Muchas veces tienen un impulso y después apichona, entonces nosotros decidimos poner el libro en la calle enseguida y un éxito total, porque estamos en el interclas y ahí Andrés nos mostró no solo su poesía, sino el poder de convocatoria y esa forma nueva que viene, esa forma para nosotros nueva de tener como un pulpo relaciones en todos los, muy transversal, digamos, desde gente humilde a intelectuales, desde chicos jóvenes hasta gente grande. La tierra puede volver a nacer junto a cada imagen que la adorna y seguir albergando la historia y la forma. Palabras sencillas que emanan desde la escencia naturalmente, esa es la forma que tiene escribido Andrés Augusto, poeta visceral nacido y criado en San Martín, tierra que él hace suya en cada caso de pluma, en cada oración que cae como vertiente de plata entre sus manos. Es fácil verlo diariamente, Andrés es su pueblo, esto es lo que hablaba hace un ratito, en su trabajo cotidiano donde se mezcla entre la gente y es uno más del todo, pero a vez se distingue. Andrés nos sorprendió el motivo de él hace poco con su primer libro de poemas, El sueño de la mundurria. Y hoy este prolífico escritor sanmartinense vuelve a editar un segundo poemario que refleja su evolución, después de continuar perfeccionados en el individuo de las letras, luego de abrirse a otras ideas literarias, pero conservando ese juego interno azureño, la llaman John King inalterable. Nos trae este libro, un trobo ahora en el sur, donde se podría decir que casi mágicamente Andrés nos canta y nos narra historias a través de su mapa genético inalterable, donde solo alguien como él nos puede deleitar la resolución moderna de un legado ancestral y respetuoso sobre el tiempo impreso en sus células, en lo más profundo de su alma. Tengo que agradecer a la persona que me dio la oportunidad de esto, ¿no? Yo le decía a Daniel otra vez, yo hace 17 años estaba teniendo mi último día de venta de diarios, en la cuadra de la dieta, y hoy estoy viendo en las librerías mis dos libros. Y eso se lo debo solamente a una persona que un día me vio y me dio la oportunidad, que es la señora Linda Chau, así que enormemente agradecido. Ella me dijo desde el primer día si me animaba a escribir un libro y confió en mí, porque lo tengo que decir, porque muchas veces uno levanta la voz y hay algunos que te dan espalda y otros que te dan una mano. Linda fue una de las personas que me dio la mano, así que enormemente agradecido. Yo hoy estoy acá sentado gracias a la señora Linda Chau, que me hizo conocer a Daniel, que está junto a mí, que él me abrió la puerta de la editorial, me abrió la puerta de la dieta, me hizo conocer gente nueva, me hizo conocer escritores que hoy también están acá y les quiero dar gracias, y se vino el segundo libro, este que inunda de poesía un sur como aquel que vivieron mis abuelos en el Paimún, entre tantas familias de hombres y mujeres de trabajo, convencidos de poder vivir de sus propias manos, haciéndose invencibles ante la adversidad, con la esperanza dibujada en la sonrisa de sus hijos y sus nietos. Aquel sur de trabajadores, de gente humilde, de a pie, gente que la llevo en mi sangre y la llevaré en mi más hermoso recuerdo. Esa gente llena de orgullo mis letras y mis días, porque eligieron vivir para seguir en vez de vivir para ganar, y lo lograron. Muchas gracias. Gracias.